Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. El devocional para el día de hoy se titula, Las acechanzas del diablo. El versículo lo encontramos en Efesios 6.11 y nos dice, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo son los procedimientos engañosos que usa para confundirnos y arrastrarnos al error. Este concepto aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento, las dos en la epístola a los Efesios. Elena de Guay dedica todo un capítulo en el conflicto de los siglos a desenmascarar los errores, seducciones y estratagemas del diablo en el tiempo del fin, poco antes de los grandes engaños que procederán a la segunda venida de Jesús. ¿Y cuáles son esas estratagemas? Número 1. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las escrituras serán vencidos por sus ataques. Número 2. Siempre ha habido una categoría de personas que hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Número 3. La teoría según la cual nada importa. Lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Número 4. Parte de su plan consiste en introducir a la iglesia elementos no regenerados y faltos de sinceridad que fomenten la duda y la incredulidad. Número 5. Son muchos los que dan por hechos científicos los que no pasa de ser meras teorías y elucubraciones. Piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. Número 6. Una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Número 7. Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió antes de su venida a este mundo. Número 8. Otro error sutil y perjudicial que se está difundiendo rápidamente consiste en creer que Satanás no es un ser personal. Número 9. Nada desea Él tanto como destruir la confianza en Dios y en su palabra. Número 9. Guarda hoy esta gran verdad en tu corazón. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas. Que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!